Hola y bienvenido a tu abogado virtual, en este video te explicaré los lineamientos legales que nos permiten portar armas y que tipo de armamento puedes utilizar, a continuación armas y explosivos El armamento a lo largo de la historia se ha convertido en parte fundamental del dominio y expansión de naciones El arco y la flecha se consideran el antecedente primordial del armamento de la historia de la humanidad Sin embargo, día con día, se han realizado mejoras en el armamento en todo sentido desde la precisión y la portabilidad, hasta perfeccionamientos infalibles de tiro como sensor de calor, láser y visión nocturna En la actualidad, existe la ley de armas y explosivos que exponen los lineamientos legales que regulan la manipulación de armas así como explosivos, así como de cuáles armas se consideran de uso exclusivo del ejército Dentro de las armas que pueden portarse en términos de ley, encontramos las pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre no superior a 380 o la 9 milímetros, quedando exceptuadas las pistolas calibre 38 Super y 38 Comando y también en calibres 9 milímetros Revólveres en calibres no superiores al 38 Especial, quedando exceptuado el calibre 357 Magnum Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo fuera de las zonas urbanas podrán poseer y portar con la sola manifestación un arma de las ya mencionadas o un rifle de calibre 22 o una escopeta de cualquier calibre Para deporte, tiro o casoría, se encuentran las pistolas, revólveres y rifles calibre 22 de fuego circular Así como las pistolas de calibre 38 con fines de tiro olímpico o de competencia De las escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 milímetros y las de calibre superior a 12 O de la escopeta de 3 cañones con un cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semiautomático, no convertibles en automáticos Con la excepción de carabinas calibre 30, fusil mosquetones y carabinas calibre 223, 7 y 62 milímetros y fusiles Garand calibre 30 Ahora, ¿qué armas se encuentran prohibidas? Pues bien, las siguientes son las que por disposiciones de ley Se encuentran permitidas para uso exclusivo del ejército y estas son Revólveres calibre 357 Magnum y los superiores a 38 especial Pistolas calibre 9 milímetros, Parabellum, Luger y similares, las 38, Super y Com Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre 223, 7 milímetros, 62 milímetros y carabinas calibre 30 en todos sus modelos Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres Así como morteros, granadas, minas y bombas Y en general, todas aquellas armas, municiones y materiales que están destinados para la guerra Están prohibidos Si vas a adquirir un arma, no compres problemas ajenos y sigue los siguientes consejos No compres armas que tengan tallada o borrado el número de serie No compres armas sin los permisos expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional No compres armamento de uso exclusivo del ejército No compres armamento que sea destinado para la guerra Está de más decir que las bazucas, granadas de fragmentación, los llamados cuernos de chivo están prohibidos Si sabes que el arma fue utilizada para la comisión de un delito No la compres o podrías verte envuelto en un delito muy grave Si tienes un arma con permisos, no la saques de tu domicilio para portarla en la calle A menos que lleves contigo tu permiso correspondiente De cualquier otro modo, estará prohibido Si tienes un arma prohibida para civiles, de grueso calibre, deshazte de ella Puedes entregarle las campañas de la Sedena de entrega de armas que continuamente implementan No se te detendrá ni tampoco será sujeto a procedimiento penal alguno Las penalidades que establece la ley de armas conlleva penas de prisión de 100 días hasta 30 años Recuerda, el uso de armas es bajo tu responsabilidad Suscríbete a mi canal, tu abogado virtual, donde encontrarás todo lo referente a la materia legal en México Contenido exclusivo, así como importantes cambios en el mundo del derecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!